Vamos ahora a algo un poco más festivo, más alegre, porque ya nos anticipaba Copán, donde se encuentra en un FanFest, en una ciudad muy, pero muy alegre. Vamos contigo Copán, a que desarrolles todo lo que has anunciado hasta Río de Janeiro. Gracias nuevamente Juan Carlos, seguimos acá en el FIFA FanFest de Río de Janeiro, acá en la playa de Copacabana, esto es un mar de gente de todas las nacionalidades, hoy hemos llegado desde Manaos en horas de la tarde, nos instalamos, pero rápidamente nos trasladamos hasta acá, fuimos a hacer algunas cosas para poder tener la mejor comunicación con ustedes, y bueno, nos hemos estacionado aproximadamente a unas 6, 7 cuadras de acá del FIFA FanFest, y nos hemos trasladado, Carlos Andino les muestra a continuación todo lo que se vive en los alrededores de este FanFest, y de esta playa, la playa más concurrida, la playa más popular de acá de Río de Janeiro. La playa más popular de acá de Río de Janeiro, hay de todas las nacionalidades, hay argelinos que estaban muy contentos por la clasificación a octavos de final, estaban también los estadounidenses que desde muy temprano hacen las fiestas, obviamente brasileños, muchos sudamericanos, los chilenos con ganas de eliminar a Brasil, ese partido va a ser una fiesta acá, esperamos estar en la antesala del partido entre Brasil y Chile acá, o en los alrededores del FanFest de Río de Janeiro, para ver cómo lo viven los brasileños, recordemos que ese partido va a ser en Belo Horizonte, y también cómo lo viven los chilenos, que hay un gran número acá en esta zona. Bueno, como ustedes pueden ver, se ve de todo, la gente la pasa muy bien, acá sí realmente se percibe la fiesta del Mundial, esta es la ciudad de la fiesta por excelencia, Río de Janeiro, y esta playa también lo es. Mañana vamos a estar en el Estadio Maracaná, para observar el último entrenamiento tanto de Uruguay y de Colombia, previo al partido del sábado, es el segundo partido del sábado, primero juega Brasil y Chile, en el Maracaná se van a enfrentar uruguayos y colombianos, ambos con mucha gana de ganar y de clasificar a cuartos de final, sobre todo los colombianos y los uruguayos, obviamente muy desilusionados por la noticia de hoy, la noticia del día que es la sanción fortísima para Luis Suárez, después de haber mordido a Giorgio Quilini, me imagino que ustedes lo deben estar comentando. La hemos pasado muy bien, a pesar de la derrota de Honduras, obviamente hubiésemos querido que Honduras se subiera en esta instancia de octavos de final, o que se fuera por lo menos con un triunfo, no se ha logrado, pero la fiesta sigue, el Mundial sigue, y vamos a disfrutar de los partidos más importantes, ustedes desde allá y nosotros desde Río, Sao Paulo y Brasilia, donde nos estaremos trasladando también para un partido de cuarto de final. Así que, con estas imágenes que logró Carlos Andino, desde la playa de Copacabana, vuelvo con ustedes, mañana tendremos toda la previa, toda la información, de ese gran choque sudamericano entre Colombia y Uruguay. Acá sigue la fiesta hasta la madrugada. Vuelvo con ustedes.